que vea a ella si la ponen leña como sea cada quien decide cada quien decide que va a utilizar de fuego escucha en la cocinera al final de cuentas al final de cuentas cada quien va a decidir que es que es que vamos a separar madre hija al jurado y un acuerdo que madre hija tiene que estar separada si la verdad que sí yo sé que es primera vez que van a estar separado de ustedes pero mi modo hacia la vida vaya entonces cada quien va a decidir a dónde van a cocinar los y el fuego de leña o fuego de gas vaya entonces los tamat los tomates son estos y ya lo probó así está bueno si no es un diferente a probar no queda de comer algo que ya no ha probado quiere ver ya lo debemos eso me gusta lo que está esperando así que más vamos a contarle hasta tres va si lo tienen la boca todavía es porque necesita algo un consejo de armando va listo armando vaya a la cuenta de 31 lo que te duele o no e le gusta tomar de todo me fue a chico que quería qué forma tiene armando qué forma tiene no más hablando de los tomates que tienen en forma de de tomate que estamos distraídos el hígado es que el hígado no se pone a coger espéreme porque mi mami si lo hace así y ella le estaba explicando todo es que mi mami siempre lo pone son cosas normalmente el hígado no tiene sabores solo se se ofide el hígado tiene una pelita esa pelita se la tienes que quitar porque esa pelita te encoge el hígado entonces tienes que quitarle esa pelita para que el hígado no se te encoge ahí porque si lo hace solo así se le va a ser bien feo si no hable fuerte que va a escuchar lo que pasa es que ella le preguntó a la mamá y como dice la Daisy que la mamá así lo hace pero acuérdense que decimos que al final el resultado es lo que va a levantar entonces vamos a ver vamos a ver pero ahorita critiquemos la verdad vamos a ver ella fueron ella fueron ella fueron vamos a ver hola hola que es eso que es eso que fuego eso y ese le puede comer así todo oye estas tapas de lagarto como que son tortillas se ve vamos Amix tu puedes y eso no lo puedes probar primero no se puede si si quieres probarlo puedes ah esto no es vamos campana vamos campana hija campana campana no se hace no se le hagan que la de me hagan sentiste lo que yo sentía si fue la no son nada la tapas de la manca esta vieja No, si está así de gruesa La de quién, la de quién Ah, destapada No, mire Y aparte veo que a la vez Está haciendo un agua hervida Y le he echado solo un ajo Algo tiene Dale, supuestamente Está chimiscando Vamos Vamos, perdón Esto no lo podemos, perdón Este gallina tira patada Me acaba de dar una bien fuerza ¿Y qué estás haciendo? Ah, ya, pues ya vamos Vas a llevar fuego Es que esta bicha pa yunca ¿Por qué? Porque la gallina de último se hace Es que eso jamás se hace Después la hace, se hace ¿Qué pasa, hija? Miravi, las patas no se ponen al juego Me espera No quiere tocar este escumador ¿Por qué te la toma? Sí, porque la toma Ah Con razón De cualquiera la cabeza está bicha Sí, mire cómo la deja No, si me chingas todo Vamos a ver Hola, hola El piquito de Nano Hola, Jocelyn Hola, ¿qué tal? La veo como un poco atareadita ¿Está nerviosa? Sí ¿Por qué, pues? ¿Qué le tocó preparar a usted? La carne guisada Carne guisada Uh, qué fácil eso Si lo sabe preparar, hijo Eso es riquísimo La carne guisada Es una de las ricas comidas Que pueden existir en El Salvador Con un toque especial Porque el toque salvadoreño Es diferente a cualquier lado Fíjese Dele, dele, dele Ajá, Jocelyn ¿Ahorita qué hace? Ahorita le voy a echar Porque mire, si quiere picar cosas Hay mesas y lugares donde picar No, no, porque le voy a echar esto Allá a la carne Después me voy allá Para picar todo bien normal ¿Y aquí qué está haciendo? Voy a lavar la verdura Ah, ahorita está preparando la verdura Ah, no va a picar ahorita Ah, ok, ok, ok No, hay que lavarla Ok, ah, ya es limpio Ya se hallo Sí, sí, sí Y le va a pasar a la pastora Oh Ajá Entonces, para lavar la verdura Va a ocupar de este o de traste ¿Cuál de los dos? ¿Y cuál parte de este o de este que va a ocupar? Yo, yo hasta arriba como un poco Porque a mí me gusta lavar bien las cosas Pero... ¿Y la jilla no? Tiene porque aquí ya no hay Ah, cierto Ahí tenemos el cómpulo que me suspectaron Hay magia blanca Y magia negra también Con permiso, con permiso Hola, Telita ¿Cómo le va a la niña? Bien, bien ¿Cuál es su preparación? Bueno, lo principal es ponerlo... ¿Dónde está trabajando usted? Pues vaya Ah, ya está pues O sea que le gusta estar en lo encerrado Ah, ok, vaya Veamos pues Ajá Vale, es que me dijo mi mami que se le echan dos ajos ¿Y los dos ajos para qué serán? Para que no le haga remalecer en el mismo Ohhhh Para mí me da bien relajo Ah Para mí me da bien relajo Después le echa un consomé De cocina Ah Consomé O bueno, de eso le voy a echar porque no está del otro que yo quiero ¿Y cuál quiere este? ¿Ah? De camarón Se lo olvida No, de pescado Es de pescado ¿Qué quiere ella? Consomé No, de marisco O de marisco Sazonador Sazonador Ah Mi arrocito Ah, ok Así Vaya, entonces ahorita Este es el hígado Este es el hígado Y el hígado ¿Qué está haciendo ahí? ¿Lo está ahogando? No, lo estoy salcochando Ah, salcochando Ok Es que como vi que nos decía auxilio Ajá Va y ese hígado De red, de cerdo, de tunco O de marrano Eh, eso sí no sé No sabe ¿Cómo le pidió usted cuando lo voy a pedir? Solo hígado Ah Pero de qué animalito ¿De qué animalito? ¿De qué? De pesco, eh ¿Pero usted de qué animalito? Creo que el hígado de pescado Ajá Por una abra No Es que el hígado de tunco Es que el hígado de tunco Es que el hígado de chucho Es que el hígado de chucho Es que el hígado de chucho Es que el hígado de red, de tunco, de cerdo, de marrano Yo creo que el que me quitaron a mí, eh Ah, de res, entonces Ah Ah Es que el hígado de tunco Porque miren Es de tunco Es de tunco Práate, práate Sí, la tapa Y es negra también Y es negra también Miren, miren, miren Ah, sí, sí, sí Así que sí, es de tunco Cubito lleva Cubito, ok Cubito, ok Lleva este Quiero ver el hígado Pero yo ya creo que ya está Fíjese Porque ya se va a añadir Yo creo que ya Es que el agua que está despidiendo Es que ya va a estar Ahorita va a comenzar, entonces Sí, al chucho Y esa agua Y por qué está sudando usted No me vea que tiene el calor Es que nervio, Andy Ah No, 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 no Ay, ahí te veo Ay, qué bonito ¿Qué está preparando usted? La sopa La sopa Sí, la sopa Pero ella no va con los inútiles No, no, no Ahí aparte Aparte ¿A dónde? Ah, aquí Ok Hola, Alejandra Mi amor, Alejandra Hola, bichita Mira, ve Ey, niña Ey Campana Acapara, acapara Acapara, acapara Cuidado, niña Cuidado, cuidado ¡Ay, desgraciado! Como quedas agarrando prendas, no Ay, hija Pobrecita usted Que ya habían dicho eso Muy tarde Ya la vi en tu casa Ya lo habíamos dicho Ya habían dicho eso Pérez, pérez, pérez Pero diga usted Su forma de ver las cosas Díganme Ya que vinimos aquí Nos manejen por gusto Ajá, eso también lo dije Se hace rodajitas así Se hace más delgado Ajá ¿Cómo ven? Cerraleya Cerraleya